Siempre al paso, el canderejo, cuesta abajo, sin los frenos, voy creciendo, pero para adentro, para el lado contrario al tuyo, tú vas barriendo el desierto, vas poniéndole puertas al campo, viendo muy lejano el humo, sabiendo que estás quemado, encerrando todo el aire, en un saquito sin fondo, entendiste, ojo por ojo, y te han arrancado los dientes. Con tu hábito orgulloso, engordaste a la sopa boba, escuchando, si es que llueve, y llovió sobremojado, yo alimentando a los cuervos, paseando a los perros verdes, al diablo, harto carne, yo le he visto pillándole a un fraile, está mi tejado, lleno de piedras, y al trece, lo aposté, desde la tumba hasta la cuna, alumbrado, siempre por la luna, eso sí. Voy al paso del cangrejo, voy cuesta abajo, voy sin los frenos así, creciendo, pero para adentro, para el lado contrario al tuyo. Y oigo una niña llorar, que tiene el ojo morado, el novio lo ha vuelto a pegar, el novio lo ha vuelto a currar, y mi paso es que paso del largo, no me pongo a recordar, ni te pienso dejar colgado, mira que conmigo no pisa saltar, sonríe y te abrazo el costado y cantamos. Lailo, bailo, 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 bailo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!